El día de hoy nos encontramos en el restaurante Alpina en Mazamitla, Jalisco. Venimos a desayunar el día de hoy y bueno, vamos a pasarla sensacional. El lugar está muy, muy bonito, como si fuera una cabaña, pero nada más. Tienes una increíble vista. Desayunar aquí con el compa Arturo, mira. Esa es mi señas. Saluden, saluden. Hola. Miren, aquí estamos enfrente de la plaza de Mazamitla, aquí está el templo. Vamos a probar este lugar, dicen que está muy bueno, ya nos lo recomendaron, mira. 10 de 10. ¿10 de 10? 10 de 10. Ok, muy bien. Saludos. Nuestro café latte, mira nada más. Café chai latte, se ve delicioso. Que rica tizania acaba de llegar. Ay, paperas, mi Tony, cómete algo. Mira nada más, una costillita en salsa verde, a ver si te cae. Unos chilaquiles rojos, mira nada más. Ay, ay, ay. Unos huevitos con jamón para guardar la línea. La costillita. Riquísimo que está. La comida estuvo riquísima aquí en Casa Alpina, en Mazamitla. Si les gustó el video, denle like y suscribir, compartan amigos. Ánimo. Disculpo. Así.